¡Hola a todos! Muy buenas noches fieles de las 64 casillas, mis amigos de ajedrez estelar que me van a acompañar en esta odisea que continúa, continúa prácticamente sin fin, porque empezamos en 400 y seguimos remando y remando y remando y llevo unas 94 partidas ganadas, son 97 y una pérdida por desconexión y llegamos solamente hasta 1114. Lo bueno es que en el camino pueden ir viendo cómo liquidar a sus rivales, dependiendo cuál sea su ranking. Por ejemplo, 1124. ¿Usted es un jugador alrededor de 1100? Bueno, vea lo que tiene que hacer. Solamente es muy fácil sacar las piezas, me tienen podrido con esas cosas. Vamos a jugarle la variante de dama h4, acá la mejor es caballo b5. Pero ellos, en el video, no sé si fue justamente en el anterior, pero sí hace un par de videos, también me jugaron este caballo b6, que como vemos deriva en una posición con un peón de menos, y además te estoy atacando este y me voy a enrocar largo. Bueno, linda la cantidad de islas de peones que el señor solo... Vean que no hice nada, o sea, amenazó un peón, el tipo para defenderlo, ¿qué hace? Se genera tres islas de peones. Esto es una isla, esta es otra y esta es otra. No se lo voy a decir todas las veces. Miren más videos de ajedrez estelar, estimados suscriptores. Y si no está suscrito, suscríbase ahora mismo porque en este canal le vamos a enseñar a convertirse en un león de las arenas de las 64 casillas. Este es un canal para alfas y usted es bienvenido. Así que, sin más, vamos a seguir viendo cómo trabajar en esta posición despacito y suavemente. Primero vamos a tener un poco de torre a la columna. Hay que intentar ocupar las columnas abiertas. Acá me gustaría hacer una especie de cosa fea al buen hombre. Tal vez si se va de alfil, por ejemplo, darle un hack para cambiarle este caballo por este alfil, ¿no? Porque la posición resultante es interesante. Quedo amenazando este caballo, que de hecho ahora se lo vamos a comer por esta clavada, aunque él me coma el alfil, perderá un nuevo peón. Y ahora va a tener cuatro islas de peones, además de dos de menos. Es decir, yo tengo dos islas, él tiene cuatro, tiene dos, bueno, tres de menos ahora, a la salvo que venga Superman a defenderle ese peón de D3. Vamos a ver si quiere una revancha. No quiere. Acá ha habido... ¡Uh, Francis Citrius! Vamos a jugarle... Vamos a suponer que usted es un jugador que no conoce mucho de aperturas y que decide hacer un esquemita de fianquetos, ¿sí? Y sacar las piezas de manera extraña, como lo vamos a hacer nosotros ahora. Por ejemplo, una especie de algo, ¿no? Una especie de cosa extraña. No importan las aperturas en estos niveles. Es decir, tener un conocimiento de aperturas siempre va a ser un beneficio. Pero lo esencial acá es el manejo de la iniciativa, de la táctica, de la dinámica, de los golpes en la cabeza, de los martillazos en la cabeza que hay que darle al rival, ¿sí? Espero que haya quedado claro. Bien, sin más, vamos a jugarle caballo F3. Vamos a desarrollar las piezas. Esta todavía no la tendría porque me lo estoy comiendo. Entonces, acá, por ejemplo, nuestra idea a futuro va a ser jugar D4, ¿sí? A futuro, porque todavía puede venir un alfil clava o algo así. Entonces, con esta jugada no me clavas más. Está bien, estás demorando el desarrollo de este alfil, Manuel. Ya sé ahora el que está haciendo con esto. Para este lado no viene, entonces se quiere enrocar largo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Te quieres enrocar largo? Bueno, podemos ser consecuentes y seguir con nuestro plan, pero él puede cambiar el caballo y enrocarse largo en tal caso. De cualquier manera lo vamos a hacer. Porque no nos interesa básicamente una mierda lo que él esté haciendo. Nosotros vamos a seguir nuestro plancito. Y si él se enroca largo ya veremos si tomamos o qué hacemos. Bueno, él decide ser quien capture primero en el centro. Ahora, por supuesto que el par de alfiles no le molesta cambiarlo. Ahora, después que él me coma de dama, seguramente venga un alfil C4 que lo deje medio moribundo. Porque este caballo va a ser clavado y ahí vemos el desarrollo de la última pieza. Esta vez con eficiencia porque si me come el caballo, le como la dama con un peligroso jaque. Que, por supuesto, no le interesa que sea jaque. Es decir, él, él, él... ¡Ay! Me como el caballo y me como la dama. Pero bueno, no estás viendo que el otro te está dando jaque, hijo. Vaya con cuidado por la vida. Bien, no van con cuidado. Se cuelgan las piezas y lo invito a abandonar. Estimado, muy amable. Muchas gracias. Vamos a ver si quiere una revancha. El francésito dio a la fuga. Vino Chambón, el australiano Chambón. Y acá nosotros, ¿qué podríamos hacer? Vamos a suponer que nos gusta la India de rey ahora, ¿no? Que somos jugadores... Bueno, control de Londres justamente uno... Acá él quiere jugar E4. Entonces nosotros tenemos que evitarlo con D5. También hay un video sobre cómo jugar contra el sistema Londres que dejaría acá arriba, como suelo hacer habitualmente. Pero esta partida va a ser un... Un ejemplo también muy interesante. Bueno, él quiere estar... Aparentemente quiere meter el alfil acá. Y después darnos mate. Yo le voy a jugar H6, que por ahora controla esta casilla. Y después tal vez le juegue G5. No sé si hacía falta jugar H6. Tal vez la verdad era mejor simplemente jugar caballo B de 7 y permitir alfil H6. Enroscarse corto. Bueno, vino Mijail tal, señores. Vino Mijail. Cierren. Cierren el boliche. Vino Miguelito. Vino el maestro. El rey de la táctica. Bueno, ¿ahora qué hacemos cuando tenemos una pieza de más? Principio básico. Todo cambio es felicidad y acabo de encontrar uno. Aunque me colgué este, la verdad. Por estar hablando boludeces. Tendría que haber jugado H6 primero, ¿sí? Bene, perfecto. Tampoco le calienta mucho al rival. Si me cuelgo los peones, me los perdonan, ¿no? Esa es otra característica que pasa en este ranking. De cualquier manera, aunque me hubiera comido ese peón, seguía con ventaja decisiva a causa de la pieza de más, ¿sí? No es que ese peón le hubiera generado contrajuegos suficientes. No se confundan. Pero, de todas formas, se lo tendría que haber comido. Yo, por ejemplo, en este caso estoy percibiendo la idea que el rival se quiere enrocar largo, ¿sí? Y una jugada como alfil F5 podría intentar caballo y cuatrear. Pero vamos a jugarle B5 en el flanco dama, como para intimidarle un poquito a ese enroque largo. Vos te querés enrocar largo, está bien. Pero el caballo, a la cucha, cucha, camina y cucha, caballo. Ah, no quiere caminar, cucha. Bueno, se quiere meter por acá, pero tendríamos acá un interesante toque a la dama y a estos dos peones, si bien él también está atacando a este peón. Interesante lo que ha hecho el hombre. Lo voy a jugar acá primero. Si el caballo se retira, me puedo llegar a comer este peón. Si el caballo no se retira, entonces le meto mi caballo. Le metemos el caballo. Este no se puede comer por la clavada, a no ser giles. Bueno, le puedo traer este a cabahuasca por acá. Si él me come, yo le como de peón y le voy a estar amenazando mate, que no es poco, no es poco, no es poco. Él, por supuesto, tampoco se importa por el mate ni las amenazas. Juega g4 yendo, nadie sabe a dónde, a la isla perdida de Atlantis bajo el mar. Vamos a buscar un nuevo oponente. Vamos subiendo bastante rápido. Paucelopa. Paucelopa, Paucelopa, traeme la falopa. Bueno, vamos a jugar una apertura de peón rey. No juega la siciliana. Vamos a jugarle caballo f3. Vamos a ver cuál elige. Bueno, acá, en este caso, esta jugada parece ser correcta. Todavía d4 es la principal. También se puede tomar de dama, pero yo voy a tomar simplemente con este caballo y acá la principal, correcto, caballo c6. No me acuerdo cómo era esto, la verdad. Creo que era alfil f3 primero. Me dio un colapso cerebral. Bueno, yo voy a jugar este alfil. Bueno, esta jugada se deja unos cráteres enormes, ¿no? Por acá. Ya veremos cómo ir explotándolos, pero vos jugaste 100 partidas, o sea que gané 99 y perdí una por desconexión. Me acabó de aparecer un cartelito. Cartelito, cartelito. Bueno, la dama por acá no serviría porque tiene caballo f6 todavía. Bueno, me voy a enrocar, no sé. Estoy dialogando mucho conmigo mismo. Me gustaría meter la dama acá, pero me va a jugar dama e7, el cagón, ¿no? Supongo. Bueno, que juegue dama e7. De última le comemos así todo, aunque no haya... Pero, por Dios. Pero no te defienden un peón estos hijos de Dios. Yo digo dama e7, y bueno, así y todo, aunque no haya damas, ahora le vamos a enchufar este por el orto para que no pueda enrocarse, ¿no? Digo, aunque no haya damas, el rey le va a quedar en el centro y va a tener algún cierto grado de exposición. Pero no, el rival prefiere desfianquetar el alfil en el proceso de desfianquetización. Bueno, vamos a traer un poco de turra. Aparentemente el buen hombre está queriendo enrocar. Ah, ahora quiere cambiar la dama que ya se colgó. Bueno, le hacemos esa concisión. Gano algo tomando yo. Gano algo. Gano iniciativa, porque después el enchufo es 5, al parecer. No sé si es una iniciativa. Porque si le tomo, también tiene caballo g4. Me mandé una cagada como un piano, la verdad. Pero bueno, vamos a jugarle así y a sacrificarle esta cantidad. La verdad, para sacrificarlo sacrifico por acá. Me he mandado una cagada como un piano. Lo estamos intentando disfrazar de sacrificio de calidad por el par de alfiles. La verdad, no había necesidad de cambiar la dama. Tenía que ser yo quien jugara a torre AD1 primero y ya estaría, ¿no? Pero me ha dado un colapso y puede ser que este 1156 nos gane. Dadas la círcota, no creo. A pesar que tengo 51 segundos y una cálida de menos, supongo yo que va a ser suficiente esta posición para poder liquidar al buen hombre. Por ejemplo, cuando me juegue torre f8 le juego al pide 6 mate y ya estaríamos, ¿no? Él tal vez decida esto para ver si puede atacar los dos alfiles o en cambio ponerse para la foto porque vemos que este francotirador le está controlando todo. Me había mandado una cagada. Fe de errores. Me había mandado una cagada. Y bueno, lo que me benefició fue que la cagada del rival fue mayor, ¿cierto? Y viene acá caballo de 4 es mate. Bueno, ah, abandonado. Vamos a jugarle una revancha para que nuestro amigo Trasandino no quiere. Bueno, última partidita de todas por hoy. Vamos a jugar un peón del Reynold. Bueno, él me juega B6 y ahora nosotros vamos a jugar con el centro. Ahora nosotros somos los que vamos al frente en esta partida, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, muy fácil. Primero, vamos a intentar buscar f4. Yo me espero un alfil b4 por eso ya estoy trayendo mi arra del fil. Voy a jugar dama e2 sobre defensa del punto central. Acá le puedo jugar este aunque tal vez él pueda jugar d5 y caballo e4 contra algo así, ¿no? Posiblemente lo correcto en este caso sea alfil jesinquear. Alfil jesinqueamos no importa nada los reservos de los manantiales. Bueno, este peón avanza puede llegar a ser fructífero. ¿Por qué? Todavía tengo que ver esto. Bueno, me voy a sacar las piezas primero y después. Ya no me gustaba f4 en esa posición, ¿no? Porque este e5 parece ser que está viniendo gratarola. Gratarola, gratarola. Bueno. Bueno, él dice que es este por este. Lo que él no sabe es que el rey le va a quedar medio a la miseria. O que por ejemplo acá tomando este peón y tomando este peón de caballo ya con caballo h7 podría llegar a tener un doble. No sé si es la mejor de todas las opciones, ¿no? Porque también no me gustó lo que hice. Me arrepentí. ¿Puedo volver? ¿Puedo volver atrás? Por favor. No, porque yo veía caballo por y a dama por caballo h7, ¿verdad? Pero en ese caso tendría dama por d4, el buen hombre. Y también me va a estar agarrando un poquito acá. Entonces vamos, para ir abriéndolo un poquito vamos a tomarle nomás. Después puede que juguemos h4. Lo que tenemos que hacer es buscar la manera de llevar la dama a negro en algún momento. Por ahora nos enrocamos largo. Esto, las piernas de nuestro rival ya están abiertas así que apuro no tenemos. Vamos a llevar a cabahuasca al ataque del peón de g5. Y tal vez puede aparecer homus maniobrensis. Es el eslabón perdido en la cadena de Darwin. Homus maniobrensis. Acá para tocarle también un poquito a este penacho. Si se llega a colgar este peón que Dios lo ampare porque viene cabahuasca para f5. Bueno, no se lo cuelga pero de todas maneras se deja la casilla. Es decir, está bien. No me lo cuelgo. Pero si usted quiere llevar el caballo por favor no se prive no se prive de estos lujos. Bueno, si me jugás de 5 peón por peón no. No se prive. Usted le gusta el caballo en f5 me dice el rival bueno acá por ejemplo alfil por y dar más hack ya sería suficiente. Vamos a darle el hack primero para no sé no sé tal vez porque puede haber alguna idea de rey g o sea si le como primero este se acaba de dar mate solo pero bueno si le como primero este y después le doy este hack vamos a la posición acá si le como este y después le doy este hack tal vez rey g6 me esté amenazando el caballo ven en cambio de andar este hack primero y el irse con el rey a esta casilla juegan las blancas y dar mate en 2 si quiere puede parar el video 5 4 3 2 1 fuego fuego y bueno esto ha sido todo por hoy fieles de las 64 casillas espero haberlos podido distribuir un poquito en la evolución de este juego ciencia haberles dado algunos tips que les puedan servir para seguir aumentando su poderío y si le ha gustado suscríbase suscríbase y sea un león un gladiador de las arenas de las 64 casillas ¡Ogua!